¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Chique Esparza y estoy con Alejandro de la Madrid que nos va a hablar de una enfermedad que a todos nos sucede, que a todos nos pasa en algún momento de la vida y que se complica o que tiene buena curación, por llamarlo de alguna manera, que es el amor, ¿no? En algunas ocasiones, ya te conocí por fin, te había visto ahí por Instagram pero no te había conocido, muchas gracias por tu tiempo, estamos felices de venir a Guadalajara a presentarles Enfermos de Amor, esta enfermedad que me preguntaban en la mañana que dónde se siente cuando estás enfermo de amor, pero yo digo cuando estás enfermo de amor se siente por todos lados y no se sabe dónde está el síntoma, entonces no hay cura, lo único que hay que hacer es reconocerlo y como en esta obra, muy ingeniosamente por parte del autor, decidió hacer nueve historias con muchos personajes, somos ocho actores en total en la compañía, pero solo cuatro pueden jugar cada función, dos hombres y dos mujeres, en diferentes combinaciones vamos haciendo diferentes historias que hablan un poco de cómo empieza una relación y cómo termina, o sea, vamos por todo el proceso avanzando de cómo va siendo la relación Entonces es muy divertido porque se inventó algunas como síntomas que no existen, pero él los inventó para poder hacer la obra, es obsesivo e impulsivo, es sordera selectiva, cositas así que vas viendo los personajes, entonces es una obra que a fuerza te identificas con alguna de las historias Ahí pasas desde la primera historia de amor que es cuando conoces a alguien el primer día y ya te quieres casar y ya te quieres ir a vivir y ya quieres hacer todo eso hasta la historia que llevan mucho tiempo juntos y no saben qué hacer juntos porque se quieren mucho, los que quieren tener un hijo, una pareja de unos chavos de gays que no saben cómo decírselo uno al otro que se quieren mucho, unas chavas también que son pareja que una funja un poco la parte del padre y la madre, entonces bueno, es muy interesante el público vive una experiencia casi sensorial, como un sensorama, de esos sensoramas que entrabas y ibas tocando así es un poquito la experiencia que se vive en Enfermos de Amor y pues nada, venimos a Guadalajara a inaugurar la gira porque creemos que a Guadalajara le gusta el buen teatro y la gente valora mucho el trabajo y la cultura, entonces pues no se queden sentados en su casa viendo su serie le pueden poner pausa y pararse para venir a ver Enfermos de Amor y darse esta oportunidad Oye, ¿qué tan complicado o catártico resulta también meterte en la piel de varios personajes en un montaje que no se dura aproximadamente ¿Cómo era idea? Pues muy interesante porque es como si fuera un gimnasio de actores, entonces nosotros vamos corriendo desde que hicimos los ensayos, los talleres y todo para hacer la obra íbamos pasando de uno a otro y no sabíamos de repente porque cambiaban hasta físicamente, ¿no? van cambiando los vestuarios, van cambiando los colores, va cambiando la perspectiva de cada quien por ejemplo Andrés y yo compartimos los mismos personajes entonces hacerla con Andrés o hacerla conmigo pues va cambiando, las combinaciones son diferentes en esta ocasión venimos Esmeralda, Pimentel, Mónica, Huarte, Luis Arrita y yo pero en la otra gira le tocará Andrés con Eréndira y se hacen ahí unas combinaciones muy interesantes pero lo complejo se vuelve un juego y el juego se vuelve muy divertido somos muy buenos compañeros y muy buenos amigos entonces pues hemos logrado una dinámica muy, muy, muy divertida Oye, cuéntame también estas emociones, ¿no? de estas historias no sé si tú has pasado por casi todas estas enfermedades, estas fases Yo creo que todos Yo creo que todos hemos pasado por las mismas etapas de diferentes maneras pero era muy chistoso, siempre lo platico porque en México tuvimos una temporada muy larga muy exitosa y alcanzamos a ver al público cómo se codeaba cada vez que se iban identificando decía los esposos que veías de ahí estás tú y luego la amiga que le daba un saldo por atrás le decía ese eres tú y la otra entonces hay como una empatía muy linda entre que los actores es una dirección que es de Rodrigo Nava pues como muy, como muy cerquita pues como muy, no es nada, no es nada pretencioso ni nada es una obra como muy íntima, así que no se la pierdan porque de verdad la van a disfrutar mucho Oye, en ese sentido también, ¿cuál es la percepción que tú tienes de las relaciones de pareja actualmente? Somos más dispersos con toda esta tecnología, a lo mejor buscamos más esa cercanía porque estamos tan invadidos de precisamente la tecnología Yo creo que siempre hemos encontrado la forma de echarse a correr de no comprometernos y de no, pero pues el amor te alcanza y el amor es muy bonito experimentarlo y ver cómo en tus relaciones te has equivocado pero pues corregir las cosas o aprender de ellas y verlas un poco desde fuera para poder entregarte a lo que realmente sientes y entregar a lo que realmente quieres vivir pero yo creo que es muy bonito, así como tiene cosas que son fuertes pero también hay unas cosas que son muy bonitas Y también es interesante ver cómo te has desarrollado también en tramas ya sea película, teatro o televisión que abordan a estos personajes que son muy reales, muy cotidianos que son como retratados como somos en el mundo real Feliz porque pues digo, vine aquí a presentar Cuatro Lunas ahora estamos presentando esta que es Enfermos de Amor con esta diversidad, como dices tú, de personajes pero bueno, el amor es único el amor no tiene ninguna referencia con ninguna preferencia con ningún gusto, con ninguna raza, con ninguna nada todos lo vivimos y lo sentimos de igual manera las historias cambian porque las combinaciones cambian como aquí en la obra pero yo creo que vale la pena contar la historia desde el amor que además yo creo que es la única enfermedad que a todos nos gusta sentir a veces sí, a veces dice chin, ya me volví a enfermar chale oye, también preguntarte sobre tu desarrollo en otras facetas que ahora también con esta libertad que hay en televisión en plataformas digitales que el actor ya puede estar en diferentes partes y no sentir como una responsabilidad con cierta televisora o algo claro, pues la libramos porque yo siempre anduve de necio, de arriba para abajo y tenía mucho miedo que me vetaran o tuvieran alguna cosa en algún momento pero afortunadamente he tenido mucha suerte de ir de un lado para otro de trabajar en Colombia, de ir a Perú, de venir a Miami de estar en México, de todos lados y pues siempre con la bandera de hacer proyectos que me comprometan a ser mejor persona, a ser mejor actor así que pues ojalá que se me siga abriendo este camino por ahí tengo unos proyectos muy padres que ya sabrán próximamente y muy contento de estar aquí en Guadalajara que siempre ha sido tan generoso con nosotros ¿Son de series o cine? voy a hacer una serie y una obra de teatro las dos están por confirmarse para poder hacerlas entre agosto, septiembre, octubre pero son proyectos muy bonitos los dos así que esperemos que ya pronto lo pueda gritar a los cuatro oyentes para que lo sepan y también tengo entendido que Enfermos de Amor sale de gira o sea, no sé si te estaba haciendo una temporada en Ciudad de México y ahora ya se están dedicando solamente a... hicimos una temporada larga de casi siete meses en Ciudad de México y decidimos arrancar la gira con Guadalajara para que nos dé la patada de la suerte para que no nos vayan a quedar mal y arrancamos mañana la gira vamos a ir a Monterrey, vamos a ir a Tijuana vamos a ir me parece que al centro vamos a ir a muchos lugares que van a ir saliendo ahí en la página de la... de eso y en nuestras páginas personales pero pues vale la pena que la vean ¿Se alterna el elenco también en estas ciudades? Se alterna el elenco en las ciudades me parece que Monterrey va a Eréndira, Adriana y Nacho y en esta ocasión el elenco que te dije pero este... y después supongo que vendrán algún Andrés y de repente iremos ahí como intercalándonos dependiendo de los compromisos también de cada quien Claro, oye, en nuestras entrevistas siempre nos gusta que nuestro invitado nos dé un mensaje final sobre la libertad de ser uno mismo, ¿no? de defender sus ideales y de luchar contra la corriente porque a veces se lucha contra la corriente, ¿no? como para que el público de Rosa Distrito se impulse a hacer lo que quiere Bueno, lo más importante es que nunca te olvides de la persona que eres que sí luches por tus objetivos pero con la claridad de saber que lo que estás haciendo es lo correcto para ti que vivas tu vida que disfrutes tu plenitud y tu libertad en todas sus expresiones que tengas mucha inspiración para salir adelante y para que siempre tengas una sensación interna de mucha felicidad Ahí está, ya lo dijo Alex pues muchas gracias por la entrevista Gracias a ti Recuerden que Rosa Distrito es el espacio que disfrutamos todos Hasta luego